muy buenas mi gente de buen gusto y mente sucia espero que estén pasando un excelente día en esta ocasión te traigo un vídeo distinto en este canal en el otro canal pues ya es algo común y pues te traigo las que yo considero las 10 mejores escenas por el pequeño del mes de septiembre normalmente en este top incluyo otro tipo de escenas pero salieron tantas buenas escenas por el pequeño en el mes de septiembre que quise hacerle un top sólo para ellas así que si te gustan este tipo de escenas estás en el vídeo correcto y sin decir más comencemos comenzamos el puesto número 10 con una actriz rusa y nueva en la industria su nombre es les ya milk esta escena de parte de anal beauty salió el 11 de septiembre y tiene una duración de 39 minutos en cuanto a la historia tenemos a les ya quien está disfrutando de una taza de café por la mañana y su novio sale con deseos de que ella regrese a la cama y lo consigue haciendo de que les ya ni siquiera se termine de tomar su taza de café en el puesto número 9 se encuentra una actriz con casi un año en la industria su nombre es maría casi esta escena es de parte de anal 4k salió el 30 de septiembre y tiene una duración de 42 minutos en cuanto a la historia al principio maría nos contará un poquito sobre ella y sobre las expectativas que tiene para esta escena luego de eso habrá un calentamiento previo usando un par de juguetes y luego de eso se viene lo que todos estábamos esperando el plato fuerte en el puesto número 8 se encuentra una actriz con 8 años en la industria su nombre es kira no ir esta escena es de parte de hustler salió el 5 de septiembre y tiene una duración de 45 minutos en cuanto a la historia tenemos a kira quien llega al estudio y en todo momento se documenta lo que hace después de ponerse su vestuario así que habrá mucha conversación y mucho modelaje ya que la escena no tiene muchos cortes y te muestra lo que en realidad es grabar una escena por el pequeño en el puesto número 7 se encuentra una preciosa actriz que cuenta con tres años en la industria su nombre es maddie may esta escena es de parte de evil angel que por cierto es el estudio que te recomiendo en este mes de septiembre ya que salieron muy buenas escenas con muy buenas actrices como charlotte sings april olsen chantal denis cherry de bill billy star kiki cloud bella roland violet star mona azar y eso solamente por mencionar un par de nombres esta escena salió el 6 de septiembre y tiene una duración de 40 minutos y en cuanto a la historia maddie al principio nos modelará su precioso cuerpo y luego llegará el buen mike quien será el encargado de disfrutar de ella en el puesto número 6 se encuentra una actriz española la cual lleva cuatro años en la industria su nombre es ginebra velucci esta escena es de parte de tuchi y como siempre si te gustan este tipo de escenas por el pequeño siempre te recomiendo lo que es tuchi y tuchi ro esta escena salió el 11 de septiembre y tiene una duración de 42 minutos en cuanto a la historia tenemos a ginebra la cual es la encargada de cuidar la casa de un hombre rico pero sucede que este hombre llega a su casa con la mala noticia de que lo ha perdido todo así que tiene que despedir a todo el personal el cual se va de inmediato exceptuando a ginebra que se queda acompañándolo en sus últimos momentos de riqueza material en el puesto número 5 se encuentra una actriz colombiana la cual también es nueva en la industria su nombre es gaby ortega y probablemente la conozcas ya que he hablado mucho de ella en los tops de escenas populares tanto en este canal como en el otro así que por fin se nos cumplió el sueño de muchos y tenemos una escena por el pequeño de parte de gaby esta escena es de parte de bad room casting coach de la cual también te recomiendo una escena que salió en el mes de septiembre en la cual participa kaylee chay esta nueva actriz de la que te he estado hablando en los últimos vídeos esta escena salió el 13 de septiembre y tiene una duración de una hora con un minuto pero la hora de buscar esta escena solamente sale con el nombre de gaby y además sale con y latina no con y griega pero en cuanto a la historia de esta escena gaby llegará al estudio en el cual al principio conversarán un poco con ella y luego pasará a modelarnos su precioso cuerpo para después deleitarnos viendo de todo lo que es capaz de hacer en el puesto número 4 se encuentra una actriz australiana la cual lleva 3 años en la industria su nombre es Savannah Bond esta escena es de parte de pond world salió el 4 de septiembre y tiene una duración de 39 minutos en cuanto a la historia tenemos a Savannah ella va a la casa de su abogado para discutir los términos de su divorcio y al salir de la casa y tomar su auto por error termina chocando el auto de su abogado y Savannah estaba tan mal económicamente que ni siquiera tenía un seguro pero ella y su abogado terminaron quedando en un acuerdo muy especial en el cual las dos partes terminarían muy satisfechas en el puesto número 3 se encuentra una actriz que lleva 8 años en la industria su nombre es Alina West esta escena es de parte de my daughter hot friend salió el 10 de septiembre y tiene una duración de 46 minutos en cuanto a la historia tenemos a Alina la cual siempre ha estado enamorada y fantasea con el padre de su mejor amiga y en esta ocasión va a la casa de su mejor amiga para reunirse con ella pero sucede que su amiga aún no estaba en casa y el único que se encontraba allí era su padre y Alina sabía que esa era la oportunidad perfecta para cumplir esa fantasía que siempre había anhelado en el puesto número 2 se encuentra una actriz con un año en la industria su nombre es Britt Blair esta escena es de parte de she's love me salió el 23 de septiembre y tiene una duración de 55 minutos en cuanto a la historia tenemos a Britt quien se encontraba tranquilamente vestida con sus trajes peculiares cuando de repente su hermanastro descubre de que ella andaba un pequeño tapón y ninguna de las excusas que trató de darle a su hermanastro funcionó y la solución que le dio él para mantener ese secreto aún en secreto es que ella haga todo lo que él le pida y es así como veremos dividida en tres partes y primeramente veremos a Britt dándose amor propio luego la veremos utilizando su boca y en la tercera y última parte la veremos dándolo absolutamente todo pero antes de mencionar el puesto número 1 aquí te dejaré un chingo de menciones honoríficas y y en en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el puesto número 1 se encuentra una actriz china, la cual lleva un año en la industria. Su nombre es Nicole Dochi. Y esta escena de parte de Modern Day Sins salió el 11 de septiembre y tiene una duración de 51 minutos. En cuanto a la historia tenemos a Nicole la cual es la amante de Alex y aprovechando de que la esposa de él no estaba, ella entra a la casa con mucho entusiasmo para poder hacer de todo con Alex. Pero sucede que cuando iba a empezar la acción, llaman a Alex para una reunión por videollamada. Pero Nicole no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que se va debajo de la mesa y le muestra a Alex lo que puede hacer con su boca. Pero de repente llega la esposa de Alex y los descubre y se arma una discusión en medio de la conferencia del pobre Alex. Pero la esposa de él simplemente se va molesta y Alex cierra la computadora, quedando por fin solos y tranquilos él y Nicole. Y hasta aquí el video, te agradezco por haberte quedado hasta el final. Espero que hayas encontrado una escena que haya llamado tu atención y la disfrutes tanto como yo lo hice. Si esta lista te gustó, te pareció interesante o te informó, ya sabes dale un pulgar arriba a este video. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido del entretenimiento para adulto, te recomiendo que te suscribas al canal. Y también me gustaría saber en la caja de comentarios cuál fue tu escena favorita del mes de septiembre. Y sin nada más que decirte, yo me despido, nos vemos hasta un próximo video, pórtense bien y bendiciones a todos.